No te pierdas el próximo programa de Pasión por las Motos, ya que tendremos lo mejor de la travesía extrema en Petén, el Fone Duro y mucho más. La cita es este sábado a las 8 de la noche, domingo a la 1 de la mañana y a las 4 de la tarde por la señal de Guatevisión y ahora también ya estamos en Azteca, Guate. El sábado a las 7 de la noche, los esperamos.